N-A-T-O-S, Juancho Marquez, Madrid criminal como el frío en libanés Nervios estrés, decapito títeres, bajo cero y sigo sin ser fres Hey yo mamen, odiame, amame, cortate las venas escuchándome En el nombre del camel, del papel, del polename Las heridas ya no duelen, los tuyos blowjob Lo mío cabrón no tiene nombre, es otro rollo Uno entre un millón, opa con mi corazón, pero brillo Oro blanco sin sello ni cordón Con un aderón sin ensayo, con amor pero sin condón Así soy yo, quiéreme por las veces que me callo Y reviento en la pared a puñetazos corazón Cada Cisoprano primo fuck that shit Ellos primo la sweet click Mucho por grabar, poco por decir La suciedad con capas de barniz Cada Cisoprano primo fuck that shit Ellos primo la sweet click Mucho por grabar, poco por decir Poco por hacer, mucho por corregir Sufro cuando sufres, me enferma tu vacuna Me enfadas como nadie, me calmas como ninguna Sufre cuando sufro, seremos cuestión de horas En las buenas, pero en las malas más A más de una le he exprimido el corazón Puta, quítame la ropa en vez de la razón Puta, cómo recuperar lo bueno que he vivido Cómo ser un ejemplo cuando te pone lo prohibido Hubiera muerto por personas Por las que hoy no daba ni un cigarro Y mi familia está orgullosa de lo que rapeo Me quedo sin vida privada, mamá soy un guarro Y solo cuando escribo soy alguien honesto Es verla triste Y me aprovecho del momento Cuando se raya por fuera Pa' acariciarla por dentro En mi cuadro de obsesiones Las mujeres en el centro Cada Cisoprano primo fuck that shit Ellos primo la sweet click Mucho por grabar, poco por decir La suciedad con capas de barniz Cada Cisoprano primo fuck that shit Ella oprimo la sweet click Mucho por grabar, poco por decir Poco por hacer, mucho por corregir Soy Soprano, Ganaf y Click Baboon Studios, Easy Beats 2013 fuck that shit Oh shit Ha, ha He, está de puta madre Gracias.